Vamos a iniciar con la primera rola, se llama y nos dice más o menos así, ¡que comience el sabor! Vamos a agarrar por aquí y vamos a ver de una manera especial como a usted le encanta, que comience la rumba, que comience el sabor, sí señor, esta grabación es dedicada para Marquitos en vivo que ya comenzó a grabar, así que pónganse guapos, peinense, porque esta grabación se basa en la ciudad de Nueva York y toda la Unión Americana, ¡verdad! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Vamos, vamos a bailar, siza, 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 ¡que he escuchado! ¡Vamos a bailar, siza, siza, siza! ¡Cumbia, un caliente! ¡Bálenlo! ¡Un acusaje del sabor! Una cumbia González Esto se basa en Colombia La cumbia González La cumbia González Trompetita, trompetita Y la pequeña Lulú Chula playera Lulú Ahorita le vamos a dar la 2025 también a la Lulú Y el cuchillo porque no le queda a la otra La cumbia González Va con sabor ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Yo la seguiré bailando, a mi enferma va llorando, pa' que lo baila el tipo poderoso, como el mundo va gritando, toda la banda de pueblo, que es lo que pasa blanco, que es lo que pasa blanco, que es lo que pasa blanco, como el mundo va gritando, venga la tropeta, venga la tropeta. Marcos, en vivo. Marcos, en vivo. Marcos, en vivo, que es lo que pasa blanco, que es lo que pasa blanco, que es lo que pasa blanco. Marcos, en vivo. 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 es Katy Pérez Romero de Corazón, gracias. Sonido Nueva Rumba. Que lo baile Katy. Y camina Jorge Rumba. Tiense mi madre, meñico, no vayas al baile. Mi padre, meñico, lleva a tu Rosario. Vas a representar a todo tu barrio, como siempre, toda la perra vida. Mopri, de frijos, yo presento a las hermanas Agua. He dado ocho sonido especial para ellas, para Daí. Marilu, mal cepollo. Noche con seis chuletas negros. Guayabu y siempre contigo, Jorgito Rumba de Corazón. Sonido Nueva Rumba. Escúchalo. Chiqui-chat, chiqui-chat, chiqui-chat. La chiqui-chat está bailando. Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor. Sonido Nueva Rumba. El trato devastando. Mis barquitos en vivo mirando. Está grabando ya. Sí, sí, sí. Lo que está tan blanco, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que la gente se levanta. Así lo bailamos, está grabando. New Jersey. Vamos, vamos, vamos a bailar, que la gente se levanta. Vamos, vamos a bailar, que la gente se levanta. Porque de esa manera empezamos el infierno de esta fiesta De esa manera comenzamos con el sol ¡Vámonos! ¡Una cumbia del monte! 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 ¡Una cumbia del monte!